Es que está muy claro, Alejandro. A ver, hoy mismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó que va a analizar la reforma electoral. Y yo sí pienso que se han decidido ya, si la revisan, atacarla. Por eso precisamente el día de hoy, también de una manera muy rápida, la presidenta Claudia Sheinbaum envió iniciativas para las leyes secundarias de esta elección de los juzgadores en México. Y el mismo día de hoy, después de que lo anunció Claudia Sheinbaum en la conferencia de prensa, el Senado recibió de manera formal las iniciativas presentadas por la presidenta de México para reformar dos leyes que detallan las reglas de la elección de los juzgadores que se realizarán en junio del próximo año. Parece muy lejos. No, ¿eh? Parece muy lejos. Junio del próximo año es prácticamente cinco meses. Es correcto. Más noviembre y diciembre. Siete meses, Alejandro. Son siete meses. Ahora, también debes considerar que el proceso no es... el proceso concluye en junio. Claro. O sea, estamos hablando de que ya en las próximas semanas, meses, Álvaro, se tiene que organizar esta primera elección. No, para empezar, este en unos días se emite la convocatoria. Para empezar, la Corte como usted sabe, o el Poder Judicial como usted lo sabe, no, para ser muy concretos, hombre, los ocho ministros de la Suprema Corte del entorno de Norma Piña no quieren hacer estas listas que le corresponde al Poder Judicial hacer de los juzgadores que se quieren reelegir. Obviamente, yo creo que ellos ni se van a someter a votación, Álvaro, para buscar la reelección. Obviamente, la señora Piña no se va... la ministra... la señora ministra Piña no se va a someter a la... a la voluntad de las mayorías. Pues, por todo lo que ha sucedido este año, Álvaro, está defendiendo privilegios, está utilizando dinero público para armar una huelga todo pagado, para defender los privilegios de ella y de un grupito, de una élite, dentro del Poder Judicial. Entonces, obvio, yo no los veo a ninguno de ellos, incluyendo los que llegaron por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es Margarita Ríos Farhat, y el mismo... González Alcántara Carranca. Alcántara Carranca, González Alcántara Carranca, que llegó... que es en realidad la oposición, en este momento, es un parte de la oposición, una verdadera vergüenza, porque llegaron a modernizar, llegaron a cambiar. Entonces, hicieron... O debieron llegar a eso. Debieron llegar a eso, y no lo hicieron. Entonces, lo que... en parte, si el Poder Judicial... Si el Poder Judicial... Los trabajadores... se preguntan por qué se llegó a una reforma al Poder Judicial, en gran parte, yo creo, Álvaro, que se tiene que culpar a González Alcántara Carranca, a la misma Margarita Ríos Farhat, porque ellos llegaban a darle un aire. Ahorita habría, por lo menos, cinco votos, digamos, que harían contrapeso al interior, y que darían la esperanza de que pronto, el próximo año, que se van dos... Bueno, este año, en diciembre, se va uno. Aguilar Morales. Aguilar Morales, ya con eso quedaría cinco a seis. Con ese Álvaro, que sería que fuera propuesta de la presidenta de México, con eso tiene suficiente ya para tener una mayoría. Pero no es suficiente para lo que se requiere. Es un estrujamiento, pero efectivamente... Pero, ¿sabes lo que sucedió? Lo que pasó es que, como los que llegaron a hacerlo no lo hicieron, en particular González Alcántara Carranca y Margarita Ríos Farhat, se aliaron inmediatamente con los poderes de facto, se dejaron conquistar como piña, como todos ellos, por los poderes de facto. Lo que pasó es que la sensación que se dio a la salida de Arturo Saldívar es que la Corte no iba a permitir ya una reforma que viniera desde ellos. El presidente, antes de enviar una propuesta, le dijo al Poder Judicial que tenía que reformarse, Álvaro. A muchos se les olvida convenientemente que antes de que llegara la reforma al Poder Judicial había la petición, la sugerencia del presidente de México ¡Reformense! Es un poder que tiene que cambiar, que se tiene que reformar. Se les olvida que eso pasó así y que hubo una negación, que hubo una negativa desde el interior del mismo Poder Judicial porque no se transformó de fondo. Terminó también Saldívar saliendo, etc. Supuestamente trabajó en la parte del... Del nepotismo, por ejemplo. Del nepotismo. De fortalecimiento, inclusive, decía, de la carrera judicial. De la carrera judicial. Bueno, está perfecto, está bien. Si las otras dos, la ministra y el ministro, González Alcántara Carrancay y Margarita Ríos Farjato, hubieran mostrado algo de voluntad para la transformación del Poder Judicial, yo te aseguro que no habría llegado la reforma judicial. Pues no. Habrían sido cinco contra seis de los once, ¿no? Y este diciembre habría llegado, se habría dado el switch finalmente a tener los afines a una reforma de fondo, habrían logrado los seis contra cinco en este diciembre. ¿Quiénes son los seis, Alejandro? Porque también es importante que usted lo sepa. Déjame, permítemelo recordar nada más. Pero no es solamente cuáles son estos seis a los que se sumaron, Margarita Ríos Farjato y González Alcántara Carrancá. Son seis, no solamente son seis en número, son herencia de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Bueno, así son las cortes. Cuatro, cuatro son nombrados por Calderón. ¿Quiénes? Bueno, Luis María Aguilar Morales, que se va este año. Que se va en diciembre. Jorge Pardo Rebolledo. Quien se va en febrero del dos mil veintiséis. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Y Alberto Pérez Dayán. Que los dos se van en dos mil veintisiete. Ajá. Y a dos los puso Peña. Javier Lainez Potisec y Norma Piña Hernández. Son seis ministros de la corte. Todos estos seis representan los intereses, los peores intereses, Alejandro. Por ejemplo, Gutiérrez Ortiz Mena fue el director del SAT de Felipe Calderón cuando se condonaron cientos de miles de millones de pesos de impuestos. ¿Cómo puede llegarle a él casos, Álvaro? ¿Cómo puede él, con qué probidad, puede él decidir con respecto a empresas cuando él estaba en la parte que perdonaba impuestos? Ese es el tipo de personajes. ¿Sabes cómo el periódico El Financiero, cómo llegó a su autor propietario? En buena medida por Gutiérrez Ortiz Mena, cuando era director del SAT. O sea, es él el que le suelta la marca, pues, se la suelta para que la compre baratísima, dicen, ¿no? Que en tres pesos compró el financiero, se compró el financiero. Entonces, como eso, no, las condonaciones de impuestos a Televisa, a TV Azteca, no es el único, Gutiérrez Ortiz Mena, Pérez Dayán, o Sánchez Rebolledo, digo, este, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales. O sea, son ministros de los grandes intereses. Sí, 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 sí. Entonces, ¿cómo va a reformarse una corte con personajes que están ahí? Los pusieron como gerentes, y no fueron los presidentes, sino los presidentes los pusieron para servir a los que mandan, a los grandotes. Pero ¿sabes cuál es lo más penoso, Álvaro? Que los dos, los dos que puso el presidente López Obrador. Pues sí, se fueron. Es muy penoso. Porque provocaron al final, entorpecieron la transformación del Poder Judicial sin necesidad de la reforma. Tendría que haber caminado, yo creo que en el fondo, más bien, no creo que en el fondo. Así lo expresó abiertamente el presidente López Obrador muchas veces, muchas veces, antes de proponerse una reforma al Poder Judicial. Una reforma como la que estamos viendo ahora, antes de decir la elección, que se diera una elección de ministros, magistrados, juzgadores, que la gente participe en esta elección. Antes de eso, si se hubiera dado, era muy sencillo. Habría llegado la presidenta Sheinbaum, o quien hubiera llegado, pues, para este diciembre. Y este diciembre se habría ido, justamente, Luis María Aguilar Morales. Se habría ido. Con lo cual, tienes las tres que están ahorita, que son identificadas, pues, con la reforma judicial. Más los dos que había, la y la ministra y el ministro propuestas con el presidente López Obrador, daban cinco. Son once. Me falta un dedo aquí. Son once. Con la salida de Luis María Aguilar Morales, lo que hubiera pasado es muy sencillo. Que hubieran quedado seis afines a transformar el Poder Judicial con cinco de la inercia conservadora. Bueno, se habría dado, Álvaro, una transformación natural, sin necesidad de una reforma judicial, sin paro, sin nada. Entonces, si alguien quiere realmente encontrar dónde se entorpeció, hay muchos factores, por supuesto. Pero yo creo que nunca se tiene que perder de vista que hay dos personajes que chaquetearon, dos, una ministra y un ministro que chaquetearon cuando tenían el mandato público expreso de que se tenía que transformar ese poder. Y lo que hicieron fue aliarse de los poderes de facto. Sí, por supuesto que a los ministros el Ejecutivo no los propone o no debería proponerlos para que defiendan raja tabla su proyecto, porque también deben tener criterios propios y la interpretación constitucional de las leyes. Es clarísimo. O sea, hay esa parte, Álvaro, que cada uno de los ministros defienda su independencia en cada proyecto. Pero había un mandato solamente, uno. Sí, una reforma. En el que tenían que ser parte. Y no, y se volvieron, quizá porque siempre lo han sido, Alejandro. Sí, claro. O sea, que no haya ilusos para que no haya desilusionados. Sí, es. González Alcántara Carrancá. ¿Cuál fue su desempeño como presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y del entonces Distrito Federal? Habría que revisarlo. Pero, ¿cuál fue el desempeño? ¿Cuál es la biografía de Margarita Ríos Barjat? Sí. No, estuvo un tiempo, un año en el SAT. Un año, porque en 2019 llega a la Corte. Sí, un año en el SAT. Un año en el SAT. Y, por cierto, la sustituye... Raquel Buenrostro. Raquel Buenrostro, con un desempeño, para mi gusto... Bueno, les cobró a los que no pagaban impuestos. Espectacular, sí. La verdad, mi respeto es para el desempeño de Raquel Buenrostro. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esta Corte? ¿Qué es este Poder Judicial? No solamente con su desempeño previo, sino con este paro. Los que está afectando son a los mexicanos que no tienen los millones que tienen sus patrocinadores. ¿Por qué? Se están acumulando asuntos, Alejandro, porque no están trabajando. Y eso significa que le están negando el acceso a la justicia a muchos mexicanos. A ver, Álvaro, para quien nos escucha y nos ve. El día de... este fin de semana hubo un asesinato atroz. Atroz. El alcalde de Chilpancingo. El alcalde de Chilpancingo fue asesinado y, pues, hay seguramente niños en su entorno y a nosotros nos gusta pasar esas notas rojas porque no construyen, no dejan nada. Pero, por desgracia, fueron brutales con él. Tenía apenas una semana de haber asumido el cargo. Un joven, un joven y, aun cuando representaba otro proyecto que no es afín, pues, al gobierno federal. Eso no importa a la hora de la verdad, que es esta. Él fue víctima de un asesinato tremendo. Antes de él, también hay que decirlo, estuvo una alcaldesa que fue fotografiada, videograbada por los mismos narcotraficantes, mientras negociaba con ellos, platicaba con ellos. Entonces, eso es lo que usted vio, eso es lo que nosotros vimos. Al final, Morena terminó expulsándola y, para mi gusto, se tardó. Pero, bueno, los procedimientos al interior de los partidos pueden ser lentos. Déjeme le pongo este ejemplo. El equipo de la Secretaría de Seguridad del Gobierno Federal localiza a los autores. Se trata de, muy probablemente, de criminales, de una célula criminal, porque hay varias células ahí, criminales, que son familias que tienen décadas operando con toda impunidad. Los padres operaron con impunidad, ahora son los hijos operando con total impunidad. Son familias, casi cualquiera los reconoce en Guerrero, en Chilpan. Los ardillos. Los ardillos, por decir, uno de los grupos, los rojos son otros, quien sabe qué. Bueno, imagínese usted lo siguiente, lo que le voy a decir. Localizan al grupo criminal, a los autores intelectuales y a los autores materiales. Los tienen ubicados, ya los tienen. Le solicitan a un juez, preparan el documento para ir con un juez, porque son los jueces los que te permiten a ti como policía ir o no, tú lo tienes que justificar, ir o no, por un delincuente. Si ahorita sale una petición, si los localizan ahorita y los llevan ante un juez, pues el juez resulta que está de vacaciones pagadas. Digo, le llaman paro, pues, pero son vacaciones pagadas. Y eso se va a ir acumulando. O sea, no hay jueces ahorita, en este momento, para que puedan sacar casos. Supuestamente hay unas guardias, no sé qué. Bueno, los señores están de vacaciones. Mientras el país está padeciendo un problema tremendo de... focalizado, si usted quiere, pero usted dígale que el país, a la familia del alcalde, dígale usted, no, es que no es una violencia generalizada. No, para ellos es una violencia tremenda y ya, punto. Y eso tendría que ser razón suficiente para que el Estado responda ante el homicidio tremendo del alcalde. Bueno, ahora resulta que los jueces no están disponibles. Están de vacaciones pagadas. Todos al mismo tiempo. Nos hemos gastado ocho mil millones de pesos en esas vacaciones. ¿Cuánto me decías? Ocho mil. Ocho mil millones, según la estimación que hace la ministra Lenia Batres Guadarrama. Hijo, mano. Sí. Ese es el asunto. O sea, ahí va a haber un momento. Digo, yo te escribo hoy sobre ese tema y yo digo, ¿Hasta dónde van a llevar a Norma Piña las élites que la patrocinan y que la aconsejan? Porque unos la patrocinan y otros la aconsejan. Y hay que armar a las dos cosas al mismo tiempo. Pero ¿hasta dónde piensan llevarla, Álvaro? ¿Hasta dónde? Al mismo fracaso al que llevaron a Xochitl Galvez, a Marco Cortés y al PAN, a Alejandro Moreno Cárdenas y al PRI y a Jesús Zambrano y al PRD. Hasta allá van a llevar a Norma Piña y a todo ese séquito. Pero ¿por qué a un costo tan alto? ¿Por qué tendría que costarle tanto a la ciudadanía? ¿Por qué tendría que costarle tanto a la ciudadanía?